Por un monto de 4 mil pesos en diversos objetos comésticos y artículos para belleza, fueron detenidos tres personas en el interior de la tienda Comercial City Club, ubicados sobre la avenida Andrés Quintana Roo, ya que quisieron salir por desapercibidos. Los presuntos responden a los nombres de Hilda Rocío Ramírez, de 32 años de edad, Maribel Huerta, de 27, y Gustavo Salinas Caballero, de 28. En datos proporcionados por los elementos, les reportaron tres personas detenidas en la tienda comercial por personal de seguridad privada, ya que intentaron sustraer mercancía, por lo que enseguida se movilizaron policías municipales y judiciales. Estas personas descaradamente y ante la mirada de las cajeras intentaron pasar con una mochila donde llevaban los artículos con un valor aproximado a los 4 mil pesos, pero a mitad de camino fueron detenidos. Mientras tanto, ya se encuentran en manos del Ministerio Público, al igual que el vehículo tipo Spiric con placas de circulación VP-1158 del estado, donde se desplazaban. Por otro lado, señalado de corrupción de menores, está detenido en los separos de la Policía Judicial del estado, el sujeto Cristo Borques Abundio, ya que elementos de seguridad pública lo detuvieron en la zona hotelera porque ingería bebidas embriagantes con dos jóvenes de 14 años de edad. Borques Abundio, de 24 años de edad y originario de Puebla, se encuentra a disposición del Ministerio Público, bajo la averiguación previa a 174-2010, por corrupción de menores. En la Cámara Nadia Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.